Estamos acá en Yobahim, estamos en 2018, estos tres niños, dos y este que se va para allá, apostaron, apostaron de jugar canicas y si pierden se van a rapar, se van a rapar, eso estamos ahorita acá en Yobahim y ellos son los testigos, son testigos. Yo no les dije nada, ellos vinieron, dijeron vamos a retar a tío, vamos a retar a tío, vinieron y este que está acá agarrado de la madera, dijo, él dijo, el que pierda se rapa, pero como vinieron en equipo, con uno que pierda, se rapan los tres, esa es la apuesta.